En el capítulo anterior de Pine, las aventuras del Huey Por arte de magia, no dejaré que ni tú ni nadie entréis a nuestra cámara Y tú haz el lame ahí el hijo de su madre Porque en vez de darme la vuelta por acá y seguirme por acá Decidirme de este lado y hacer todo esto Ya ven, ya ven muchachos, pero uno descubre cosas Yo siempre he dicho muchacho, no es que te pierdas No es que te pierdas, simplemente descubres nuevos lugares Sube, 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 sube Oh, hijo de tu madre A ver Oh, shit Oh, qué buen madrazo, bebé Oh, hijo de tu madre Tengo una más, tengo una más, una más Por el hijo de tu madre Yes, yes, mafadaka Bien Oh, diablos Turbofoston Sean bienvenidos una vez más a Turbofoston Yo soy Chad Continuamos la historia de Pine Donde nos quedamos más o menos porque fuimos a entregar unas cosillas que nos pidieron Y después nos dijeron, junten esas madriolas Y entréguenselo al pueblo que más confianza le tengas En este caso, pues son los cocodrilotes muchachos Yo hasta la muerte con los cocodrilos Y me dijeron, ve y habla con el chido El buen APRA A pesar de pocos motivos que tengo para confiar en un humano Hemos recibido el plan de eficiencia Esa, esa precisamente, esa cosa del plan de eficiencia Fue lo que les entregamos muchachos Así es que eso se va a poner bueno Santo cielo, es maravilloso Con esto, supuestamente, vamos a ayudar a su pueblo a crecer muchachos A prevalecer, así no se va a desaparecer Y aparte va a dominar Así es que, ¿eh? ¿eh? ¿Fue buena elección o no? ¿Fue buena elección? Yo digo que sí Así es que, vamos a ver qué dice el buen APRA Hemos observado mejoras en la armadura y en la técnica de construcción inmediatamente Te mantendré informado de nuestro nuevo progreso Ven a verme cuando creas que necesitamos una mejora Ah, chinga Dijo, ayuda al pueblo a crecer Raja la baraja, o sea que les tengo que Que dar cosas ¿Qué pasó muchachos? Ya como todos me saludan con un poderío demonios Y ya topí, ¿quién rayos son los nuevos, muchachos? Los nuevos son una especie de zorros Que manejan muy bien eso de los explosivos ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo te va? Manejan muy bien los explosivos Y la neta, hace rato me aventaron unos chesbombotas ahí Malditos zorros, terroristas los malditos Pero bueno, tenemos que donarles comida al parecer ¿Qué les parece a estos cuatro? ¿Les parece? A mí no me sirven ahorita Ah, no, sí me sirven Para hacer unas pociones de poder Yo creo que algo más Estos huevillos, ¿no? ¿Les gustan muchachos? A ver ¿Los muslos te cae bien? Perfecto Te los doy Al menos no pasa nada A ver ¿Ya con eso? ¡No! ¿Por qué? Ayuda al pueblo Ok, a ver Es que no comprende No comprende ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver Es evidente que necesitas aprender sobre la vida de la marisim normas Ayuda al pueblo a crecer Pero no me dice nada A ver Púchale, púchale No me dice nada Yo creo que Rayos Pues entonces ¿Cómo les entrego la comida? Justamente lo que les iba a decir Muchachos No lo habíamos hablado En capítulos anteriores Pero este tipo de juego Pues obviamente Está muy muy influenciado Por lo que hace The Legend of Zelda ¿No? Como que tiene mucho esa ondita Y la neta Está mucho A mí me gusta A mí me late Me gusta que nuevas ideas Se... Ah, creo que aquí es Creo Ah, no, sí Ya cayó la comida Ya cayó la comida Yo pensé que hace rato Ah, es que tiene Tiene un retraso ahí De este De... En la transferencia Muchachos Entonces Me gusta que nuevas ideas Empiecen a hacer Sus propios Esfuercitos Muchachos ¿Por qué les digo esto? Porque A través de los años He visto muchos juegos Creados por fans Que... Que empiezan a tener una idea Pero Basado en una chingada Este... Pues franquicia Que ya existe Y yo sé Que pues Uno... Uno trae ideas chidas Y vamos a ver De hecho Incluso yo Pequé de eso De que tuve una idea Y la quise Este... Implementar En el mundo De recién ido Y yo dije Así que No manches Me van a mandar a la goma Y sí Así Al fin y al cabo Pues no De hecho Hasta... Hasta por eso Me frenó un poquito Porque dije Sabes que No manches Ni modo de estarles Alimentando una idea Y que después Te la roben Porque eso hacen Muchachos Roban ideas A diestra y siniestra Si no Si no muchachos Pregúntenle a muchos Que han visto Ideas reflejadas En nuevos juegos Pero bueno Entonces Me gusta que agarres Tus propias cosas Que digas Sabes que Esto es mío Ah no 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 Les gusta arcilla seca Ya les iba a dar arcilla seca Que digan Esto es mío Esta idea Yo la creé Demonios Y de repente O sea Crear tu propio juego Hacer tus propias cosas Y entonces Hacer juegos Como estos Porque bien Bien El estudio Pudo pensar Y decir Sabes que Vamos a hacer un mod Un mod Para el chingado Este Como se llama este Materiales Uh pero fueron poquitos Para el chingado Este Legend of Zelda No El No se No me acuerdo Como se llama el nuevo Ah Algo de wind Ese mero pues Imagínense Dice ese wey Bueno pues ahí está No hay problema Ya estuvo Somos Los mejores Todo va a estar chido Y de repente Pum Nintendo Que te pasa muchacho Que andas haciendo por acá Préstame eso que traes ahí Y yo Me lo chingo No Así de sencillo Así de fácil Y eso está feo muchacho Tampoco está chido Que andes regalando Tus ideas Así que este tipo De cosas Aunque La gente De verdad De verdad Cuando tú ves comentarios En videos O ves comentarios En páginas Y que están haciendo reviews De estas ondas Como que toman Como se toman Muy en serio O sea Empiezan a decir Como Ah no Le copió A Legend of Zelda Bueno Ese es solo un biche Este Como se llama Knock off Es un knock off Del juego Y bla 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 O sea Pero con una Con una este Saña Muchacho Le digo Wey O sea Se puede Este Existir Pueden coexistir Vaya Les decía también Los juegos de Pokémon Juegos de Pokémon Hay miles de gente Allá afuera Haciendo Versiones propias Vaya De Pokémon Y tú Wey ¿Por qué no haces Tu propio juego? Eh Ahí Allá afuera Hay uno de Nexomon Creo Espérame Estas servirán Para ser Bueno Ahí está Matriz me falta Déjame ir a conseguir Madera Hay juegos como Nexomon Que la verdad A mí me gustó Mucho La Eta Me Eh ¿Tú qué eres? ¿Eres iguanita? Ah ¿Qué pasó muchacho? Estamos bien Hay juegos allá afuera Como Nexomon De hecho también tope otro Por ahí se ignoro mucho el nombre Que intentan hacer algo nuevo Intentan así Ofrecer algo La verdad les falta un poquito Pero también Muchachos No tienes que hacer todo De la noche a la mañana ¿No? También tienes que De poco a poco Ir generando tu propia marca Tu propio estilo Mira una de estas cositas ¡Qué buena onda! Ahí está Entonces tienes que hacer Tu propio estilo de repente Tampoco está chido Que estés pensando Todo el tiempo En que va a ser El mejor juego de la vida Al principio ¿Me entiendes? O sea apenas pasó Tu primer juego Y wey O tu primer video En el caso de que hagas Gameplays O que hagas cualquier tipo de cosa Y que el primero digas Wey ya El primero va a ser un hitazo Y si no lo es Me retiro de esta madre Pues no 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 Muchachos Perseverancia Siempre siempre Y eso es lo que te va a llevar Al éxito Muchachos Así es que Es lo que les digo Y hay mucha gente Que se lo toma muy en serio Por ejemplo En este juego De Nexomon La vez que lo topé Abajo Los comentarios Eran como Ay una burda Este Imitación de Pokémon No pierdan su tiempo Ni su dinero Y fíjense Ese juego de Nexomon Que lo tuvimos en el canal Aquí les dejo ahí Donde lo puedan topar Para que vean que tranza Ese juego de Nexomon Muchachos Imagínense Tú crear Una especie Como un tributo A tu juego favorito Que es Pokémon Dices Wey A mí me gustaría Unos nuevos Unos nuevos Este Monstritos Diferentes Que hagan Este Más cosas Que tengan más ataques Que se puedan intercambiar Los ataques No sé Que eso es una de las cosas Que te da Nexomon Y de repente Dices Pues voy a crear Mi propio juego No importa Que no tenga La licencia Nintendo Y de repente ¡Pum! Tu juego Lo están vendiendo En En este Para el Switch O sea Imagínate ese salto Para los creadores Que digan Wey Mi juego Wey Lo adquirió Nintendo Bueno Lo Al más bien Lo licenció O sea Ya lo puedes jugar Legalmente En Switch Y Y lo está poniendo ahí Valiendo madre Que ellos tengan La franquicia de Pokémon O sea Ni siquiera se ven ellos Este ¿Cómo se dirá? Paso con permiso Muchachos Amenazados Ese wey Ese carnal Oye Ey Tú hace rato Tú hace rato Me pegaste carnal ¿Eh? Yo no voy a permitir Que me faltes al respeto En mi casa Y con mi gente Se me respeta Mira nada más Yo también le quiero pegar Muchachos Yuhu Péganle Péganle Entre todos Venga Eso Eso ¿Dónde te metiste Sonrito? Ay Joder tu madre Ay Que me pegó Me están pegando Muchachos Ya murió Ya murió Ya murió Ay wey ¿Vieron cómo Le dimos un cerrón Bien feo Muchachos Ey Ey Para 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 resaltar Aquí Muchachos Él me atacó Primero hace rato Y tuve que soltarle Unos buenos Nos cantes Tampoco me iba Me iba Este A quedar ahí Este Viendo nada más Cómo me madreaba Y cómo me faltaba El respeto ¿Verdad? Vamos a ver Qué traía el muchachón Porque tenemos que sacar Ventaja de esto Mira nada más Todo esto va para ustedes Muchachos Se los voy a donar No se preocupen Menos la arenisca Porque esa sí veo Que no les gustaba Tú también No Tú sí puedes ¿A poco ya tengo todo? A ver Oh mi Dios Oh mi Dios Es que sí me traje Muchas cositas Vamos a tirar este primero Ya me traigo El Maremusgo O Petromusgo No sé qué madres Venga Ahí se los dejo Voy a donar lo demás Lo hicimos muy bien Muchachos Somos todo un equipo Demonios Somos los mejores Como chingados No les dije Siempre Hazte aliado Del más Del más fuerte Muchachos Entonces Continuando con la historia De ese canal Pues imagínense O sea Qué orgullo Que de repente Tu juego sea así Como wey O sea Genial Que digas Muchacho Esto es mío Yo lo hice Y te lo presto Nintendo Y Nintendo Diga No hay problema Por mí no hay problema Muchachos Y ya con un bicho orgullo Digas Ay wey Mi bicho juego Está en Nintendo Eso es mucho mejor A estar haciendo Mods Muchachos Digo Mucho respeto Y la verdad Uno aprende mucho De hacer una historia Ya comenzada O sea No empezar algo de cero Que ya haya un mundo detrás Eso es un parot Un parísimo Así es que Está muy chido Muchachos Pero si su afán Es hacer juegos Sigan Sigan haciéndolo No se detengan Y continúen ¿Qué pasó señor? Ya doné ¿Qué onda? ¿Cómo va a estar la onda? Lo hemos logrado Y ya deberíamos Poder mejorar La aldea Como tú dices Queríamos esperar A que viera los resultados Ay wey No esperaba mucho de ti Pero nos has ayudado A estar en la cima del mundo Ja 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 Vamos a bajar los muros Que rodean la cámara Pero no digas nada al respecto Y ten cuidado No toques nada Hijo de tu madre Que tengo todo contadito Pero tendrás que ocuparte De los escombros Tendré cuidado señor Muchas gracias señor A prao No me acuerdo Como te llamabas Pero si Que buena Hoy wey Hey Oh Es que ya hay dos Ya hay dos flamitas Muchachos Les recuerdo Que esas flamillas Determinaban Como que el nivel de avance De Ahí estoy lleno El nivel de avance De una aldea Muchachos Es que yo estoy ayudando A que estos carnales Crezcan como el diablo Que buena onda Que buena onda Me encanta Me encanta Vamos a caminar Otro ratito Ahorita seguimos con el tema Es un tema muy interesante Que me gusta muchachos Esto de De lo que es Los juegos independientes Y que de repente Agaray Y esto como se rompe Puedo subir Ah puercos No me dejan Yo dije Que fácil Que buena onda Pero no Creo que necesito Golpearlo con algo Que puercos Supongo No se si Si tambien Necesitaba El barril Muchachos Ah Reunete con Wes En el tablón De la afinidad Del pueblo Ok Vamos Donde esta en el mapa Soy el mapa Soy el mapa Vamos para alla Ya me lo marco Ya me lo marco Creo que si Vamos Entonces Me gusta mucho Ese tema Muchachos A lo mejor Porque yo lo intenté En un punto Y quise Hacer Quise dedicar Otro Otro zorrito Aguado Aguado No respires Cabrón Porque aquí te tuerce La banda Ay wey Se lo llevaron Muchachos Se lo llevaron Lo están secuestrando Que mala onda Que paso Respeto Vea carnal Respeto Como no Ah no Soy totalmente hostil Parece wey Que paso mi buen Wes Como estamos Ya Maravilloso Ha funcionado Ahora ve a explorar La cámara A ver en que estado La encuentras Toma Con esto debería retirar Los escombros Seguro que volveremos A vernos Que chido Que genial Que bonito Que me dio el carnal No he gustado en la isla Las últimas acciones Han creado Una reacción En cadena En albamare Ahora otros pueblos También intentarán Expandirse Y mejorar Ay puercos Los pueblos mejorados Tienen más población Y enviarán guardias Junto Con sus comerciantes Uy Ya van a ir viajando En parejita Ok Construirán mejores armaduras Sus comerciantes Tienen objetos más interesantes Que ofrecer Uy 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo crees que tengo? Espérate Espérate Vamos a tirar Espérate ¿Sabes qué? Vamos a hacer unas trampillas Porque siento que Oh Falta Cuerviriribirigirá Vamos a ver Hacer unas cuerditas Venga Que transe Ah Es que tengo la bolsa llena Demonio Tengo que tirar algo A ver Ahorita regreso por ti, ahorita regreso no te preocupes, ahí estamos, hacemos unas cuerdibiribirips unas dos yo creo que con dos la armamos y ya con eso podemos hacer unas trampillas, ¿no? a ver ¿cuántas? ah, shit, no me alcance para unas, y creo que ya llené otra vez, ah no, ya está, ya está llevo mis setas, llevo mi barril, entonces a barrilazos, yo creo que hasta que alguien me dé la idea de hacer barriles va a estar bueno el asunto, ¿no? a ver, uh, ah, por cierto, no les presumí que traigo este traigo unos chingados acá este, brazaletes de hueso bien sabrosos se los copié a estos carnales un escudo de hueso fabricado con restos de hipopótamo y aves para aumentar la protección uy, 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 uy gorro espiritual elaborado con una especie de croco no, mamá, voy a tener que llevarme estas dos, muchachos no te va a alcanzar ni siquiera te voy a pagar, güey, tú ya estás ahí diciendo, no, 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 no me gusta, no me gusta no es buen trato, mira, te voy a dar piel de efelante ah, puércola, estás cobrando bien barata, porque cuando te conviene güey, porque cuando yo te la compro te pones bien pinche loco a ver, ¿qué puedo darle que sea caro? ¿estos? ¿te gustan las antenas? no, no, mamá, están bien baratas a ver, estas cajas las llevo cargando desde hace mil años, muchachos ¿creen que cuesten algo? pues, ya hay que darle toda chingues, al rato, al rato que me toque que me digan, güey, necesitas esas malditas cajas para sobrevivir, ahí voy a llorar ahí voy a llorar, pero bueno, muchachos, vamos a ver aparte, me están estorbando mucho, y estas todas me las dieron los chingados, este, blickers que andan dando la vuelta como locos por todas así que a lo mejor una de esas, pues también ayuda, ¿no? ahí está, estamos bien, a ver, dame esos dame esos, este, huesitos porque me van a servir, otro mmm, vamos a poner todo cerradito ahí está, ahí está me late, ¿cómo ves? ¡perfecto, demonios! muchachos, así se cierra un trato, demonios, ¿a poco no somos amigos? chinga, qué bonito, qué bonito muchachos, aquí somos todos compitas demonios, vamos a tratar de fabricar algo, ¿qué me falta? cuadrígida y huesos, tengo dos huesos nada más, piel del pafante, venga huesos, piel y, vamos a ver, no sé, esta madre ahora sí huesos, piel, y creo que ya nada más, porque tengo los de estos de diente, que es lo que me piden a cada rato esto me, ahí dice piedra dental, tengo ocho, mira nada más me llevé los de ese wey, voy a armar unos, por cierto, no tengo flechitas, muchachos voy a tener que andar con cuidado, porque se dieron cuenta, me puse muy locochón con, oh espérate, parece que hay un aviso cerca de cambios en el pueblo recordatorio para nuestros habitantes el pueblo está en constante cambio vean, me está dando como piche ataque chillos ahí a ver, vean, ahí está, ahí está recordad que la población, la comida y los materiales influirán en el tamaño del pueblo, nuestra tribu, nuestros muros defensivos, todo, o quizás signifiquen que no podemos estar aquí mantened la guardia, maldita sea ok venga, pues mientras vamos a donde nos manda, ay wey que hay ahí, ay cabrón, como que se me vio raro ese pedo, a ver vamos a ponerlo aquí lo anclamos y lo colocamos perfecto hecho, hecho ahora tengo flechas, tengo una flecha que feo, que desagradable muchachos, que horrible eso no se hace, eso no se hace está muy piche feo déjame cambiarme a esta madre ahí está desde luego sutil lo es, pero parece que funciona a ver que hay adentro uy, 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 muchachos tengo mucho miedo tengo mucho pavor ya ven que toda esta cosa del misterio ah, no seas cabrón a ver ah, ya, perfecto dije, no me digas que necesito llaves o cosas así porque eso sí estaría muy, muy asqueroso demonios a ver, ahí estamos vamos entrando uuuu establos antiguos pero como que esto ya es humano, ¿no? al menos por la casa bueno aunque este Oth y Wes viven en una casa muy parecida mira, ahí está ese wey precisamente ¿qué pasó? ¿quién y por qué? ahí está ¿tú quién eres? Wes mira, el humano justo a tiempo espero que todavía me reconozcas soy North probablemente el más atractivo de los tombas maldita sea ¿no que Wes? durante unas cuantas décadas he estado pensando en volver a poner en marcha nuestro centro de investigación quizás comencé reclasificando algunas de las criaturas más básicas pero todavía no he podido devolverlas a sus rediles supongo que he perdido el toque mágico ¿y por qué llegó justo a tiempo? bueno te lo diré en el interior hay una valiosa herramienta que los tuyos solían usar si me ayudas con este asunto de las criaturas dejaré que te la quedes ¿y tú? ¿qué harás mientras estarás wey? estarás ahí parado te asquerosamente ni siquiera te ves que te has bañado en ciertos días ¿eh? aguado yo tengo mucho por hacer visualizar los próximos pasos etcétera ver las cuentas de esta onda ya sabes cómo son los negocios ¿se aceptarás? ¿podrás hacerte de una herramienta y poner al menos una criatura de cada tipo en sus rediles? gracias humano muchas gracias no hay de queso nomás de papa a ver ¿qué demonios? a ver ajala o sea aquí efelantes esto es como una especie de ave ¿una morsa? ajala y una pulga puta madre a ver esta madre es la de a ver voy a darle unos chingados este la verdad no me han enseñado a tratarlos bien vamos a vamos a ser sinceros muchachos ¿puedo darle unos chingadasos? a ver hey chau 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 métese ahí demonios supongo que primero tengo que encontrar la herramienta y después meter a toda esta onda ¿no? porque es es muy complicado nada más llegar y empezar a picar ahí a pegar préndele porque aquí se siente un chingo de frío hey quien gritó eso ¿eh? bueno mientras estamos aquí dando la vuelta muchachos otra vez vamos con el tema este que me gusta de que hago en jueguitos nuevos está chido anímense muchachos hay muchos juegos hay muchos juegos hay muchas cosas hay muchos programas que te permiten hacer eso ¿sabes? o sea que te ponen a esto es una maldita combinación chinga bueno vamos a ver este hay que meter todos ¿no? supongo que te permiten hacer tus propios juegos muchachos si algún día se encuentran con uno de esos aprovechen la neta está chido es un ejercicio muy chido para la creatividad y si te gustan los juegos pues obviamente va a estar mejor ¿verdad? a ver no este no pasa nada a ver tú salido y intelectual shit todos salidos tal vez ¿no? vamos a ver hay muchos hay unos japoneses hay uno que se llama Game Maker en algún punto lo tuve yo pero es es un tanto complicadito si necesitas como que esa ondita de saber programar y cosas así ¿no? y tener así como mínimo como que más o menos idea de que ¡ay! ¿qué es eso? ¡ah! ¿qué rayos? no tengo ni la más mínima idea pero lo voy a meter aquí no pasó nada hay muchos ajala baraja no pues bueno me hubieras avisado primero Game Maker entonces había unos unos que eran bastante pues bastante fáciles de hacer pero terminaban muy muy parecidos por ahí en internet te dan chance de poner algunos este ¿cómo se llaman? algunos tutoriales para que veas cómo hacer un script que es como básicamente lo que lo que tienes que hacer este pues para que funcione el juego vaya porque una cosa es hacer los muñequitos y que se vea bien pinche hermoso y que digas güey quiero mi juego ya pero otra cosa es la física de lo que necesitas ahí y es un mega desmadre ¿verdad? y así que ese es el problema ahí ahí es donde encuentras te topas con pared y si no sabes pinches programar pues ya bailo ¿verdad? así que ahí está el problema pero hay otros como como ¿cómo se llamaba? RPG Maker que eran los chidos a ver espérate mira hay uno aquí este tiene que estar afuera después el segundo acá tiene que estar afuera ya lo vi ya vi muchacha vi este afuera y después ¿cuál más? espérame tantito ahorita continuamos muchachos este adentro el de la derecha afuera venga este adentro y el de la derecha afuera al parecer ya está ¿no? al menos parece que ya se ve la luz yes como no ya se los digo espérate cabrón bájate ah ya vaya pensé que ya me había cargado el payaso wey que pedo ah ya uy por poquito por poquito a ver las alas de la legendaria ave Adarna cuyas que cualidades raramente se encuentran en ningún objeto por suerte para nosotros la Adarna parece haber dejado plumas detrás de los árboles junto al agua vaerte ¿me vas a decir que por ahí hay una chingada este plumas de un ave legendaria que no se van a volver a repetir en la vida? ay tengo miedo aún no hemos visto una lumiconda real esa supuesta enorme criatura serpentina que deambula en la noche pero sabemos que hincó el diente en alguno de los árboles de los alrededores por lo que ahora estamos realizando experimentos en la biblioteca con ello pretendemos saber que podían atravesar sus dientes o mejor dicho que no podían atravesar de momento algunos de los materiales más duros no les han hecho ni un rasguño ay güero entonces tenemos llave del ático ¿tenemos que hacerla? hijo de es madre podríamos haber encontrado el material más duro de la isla si bien es cierto que no es el más higiénico si el callo de Hamamut ha resultado prácticamente indestructible hemos estado intentando despedazarlo para usarlo en la fabricación de objetos en la parte de atrás de los establos entre el bliquer y los contotientes parece que sus extrañas cualidades requieren que se le trabaje en un orden concreto primero desde el norte luego desde el sur y luego del oeste luego con tranquilidad hay que dejarlo reposar amablemente ay güey güey aquí había humanos estudiando de todo ya vieron necesitamos la llave lático entonces decíamos hay programas chidos hay programas locochones que te ayudan para todo eso muchachos así es que les digo ese ese de rpg maker era muy bueno muy bueno para empezar es hermoso muchachos porque pueden ustedes crear sus propias historias y básicamente sin sin nada o sea sin nada de de como se llama llave de lático que necesitamos espérate dientes de puta necesitamos todo eso o sea para hacer esa maldita ya necesitamos los elementos más legendarios de la vida hijos de su madre les tan cabrones estos güeyes ok vayamos a ver este entonces muy buen muy buena muy buen programa a mi me encanta todo el hecho de poder hacer tu jueguito tu historia yo ya andaba jugando con las como se llaman estas con las restricciones que te da el juego que si por ejemplo tienes este tipo de color o este objeto no puedes entrar o puedes entrar y la verdad está chido espérame tantito el contodiente es una extraña mezcla de criaturas parte canina parte acuática su habilidad más reseñable es su impecable sentido del olfato son capaces de encontrar recursos bien enterrados en el suelo el único problema es que suelen ser ellos los que se entierran pero al menos lo recuperan o sea me están hablando de lugares de cosas míticas que ya no volveremos a encontrar en la vida verdad porque la neta va a estar cabrón que de repente me tope con una serpientota o un perrote o no sé qué chingados más había aquí tenemos que buscar muchas cosas vamos a rifarnos entonces me gustaba mucho jugar con esa restricción muchachos de ponerse como loquito a decir sabes qué necesito esta llave para poder entrar acá y bla 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 aunque el rpg la verdad hay que ser honestos no a todos les gusta la verdad si hay muchos ah están las morcitas esas ya las había conocido antes hay muchas personas que sí que si la verdad les da mucha hueva pero hay otras que la verdad nos gustan y hay muchos que están ahí como indecisos hay indecisos que puede ser que le gusten puede ser que no de repente depende la historia que incluso incluso de hecho hay creadores de juegos de todo básicamente ahorita ahorita hay como de plataforma pixel maker hay otro que es de rpg maker hay uno que es visual novel o sea que es como de ah qué pedo ya regresé que pedo tengo que buscar más cosas hay de de novelas visuales que ahorita tienen una popularidad impresionante muchachos que se trata de leer y tomar decisiones para llegar al final o desbloquear todos los finales que tienen en su haber les digo hay todo para la creatividad y de hecho muchos de esos juegos así si tú los logras sacar chidos o sea si tú usas el programa con todo y tus propias este tus propios medios para crear videojuegos muchachos de verdad ay wey ay qué chingas qué es eso ok creo que tendría que ir con un animalito o algo así verdad porque yo ya me cansé no 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 aquí tengo que regresar con alguien yo sigo corriendo como loco vamos a morir de pinche este nos vamos a cansar mijo corre corre sigue corriendo venga si podemos si podemos ahí va otro ahí va otro venga dónde está aquí está con razón había de esas madrecitas de carreras si no esta man necesitamos a fuerza un este ya ves ay por poquito lo logro ajala baraja entonces ya me está haciendo dudar aquí están los cefelantes cómo están muchachos cómo se les va entonces tengo que meter todos estos pero bueno para resumir toda esta onda les decía si tú puedes hacer tu juego si puedes hacerlo bien tú puedes vender incluso tu juego no importa que lo hayas creado con esa con esos programas la verdad aquí lo que se premia mucho es la creatividad con la que hacen las cosas no necesariamente es el 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 ay ay acabo de encontrar algo acabo de encontrar algo perfecto perfecto entonces no necesariamente con qué herramienta lo hiciste sino la creatividad para hacerlo y eso luego se premia les digo y además por ejemplo con plataformas como steam como como epic que steam es un poquito más flexible en ese aspecto como epic como origin todo ese tipo de 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 plataformas de venta de juegos pues es es muy genial todo eso ay 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 puedo llegar puedo llegar ah si llegué que buena onda que buena onda yo pensé que era pura jalada el maldito árbol resulta que si oh diamos aquí está el ático aquí está totalmente el ático buenas ya salimos hasta acá pues bueno muchachos hoy fue un capítulo bastante bastante este informativo no sé me gusta me gusta todo eso muchachos y si si de casualidad tú eres un creador de juegos o o de repente te late hacer esa onda o quisiera hacer eso pues échale gana es lo único que les puedo decir échale gana riffense todo lo que puedan y pongan su corazón en ello y van a ver que van a lograr cosas importantes muchachos por lo pronto yo me despido aquí ya vieron que tengo que conseguir veinticinco mil trescientas cosas legendarias básicamente así que aquí voy a estar un rato muchachos así es que yo me despido muchachos si llegan hasta este punto consideren suscribirse y dale un gran like a este video si algo en lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos la historia no se pierdan también muchachos los rando viernes que se están poniendo bien buenotes así que los invito a hacer esto y más muchachos miren por aquí tenemos que llegar al maldito ático qué baranda qué baranda muchachos ahí compartan el contenido su like siempre es bienvenido y también su comentario también es apreciado muchachos yo los veré después yo soy Chad cuídense mucho que tengan muy bonito día nos veremos y bye chau